ese tipo está a otro nivel Javi ¿me avisas para arrancar? ¿qué es lo que es? ¿seguro? Javi déjame yo voy hasta aquí ¿pero tú lo transmites en vivo o...? no, no, no después de y te lo digo abierto esto está grabando Javi después de Juan Carlos Navarro yo no puedo hacer en vivo porque la única regla aquí es ey vamos a sumar hasta cuando RM vino para acá yo le dije no me vas a hablar toxicidad de Varela ¿ok? y él tuvo que agree con eso y eso que ese mamá me metió a mi preso y yo le dije ey la línea está aquí el objetivo con todos los exalcaldes que vinieron es vamos a hablar de cómo hacer una buena alcaldía claro Juan Carlos no me habló de eso me habló de sus políticas personales no de políticas públicas y yo dije chucha chaleo caña fuerte a Martín ¿sabes qué es lo que...? sí, sí, sí pero tú sabes qué es lo que yo digo lo que lo que Pedro dice de Miguel dice más de Pedro que lo que dice Miguel correcto ¿ok? ¿cómo tú hablas de los demás? dice más de ti de lo que dice de los demás entonces yo creo que y la política es la misma mierda si tú te la pasas tirándole tierra a los demás entonces ya eso dice el tipo de personas tú no eres constructivo tú eres destructivo dime por qué tú eres lo máximo destácate brilla ¿me entiendes? y hay gente que hasta en el tema de música es lo mismo no puede crear no puede crear un tema sin echarle tierra a otro porque si no no pega porque si no no crea morbo que es lo que vende porque la melodía el tono la canción eso no es lo que vende eso no es lo que vende me avisas cuando iniciamos yo creo ya podemos iniciar ¿no? ya podemos iniciar y uno pregunta ¿por qué ellos son más altos? yo sé que yo soy bajito pero es como que no en verdad Bartos es el único alto que es por la posición donde está ok bueno ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? este tema no va a iniciar con bienvenidos todos no 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 es lo más orgánico siempre la o sea ya iniciamos ok hace rato y y la gente me ha dicho pero por qué no pones como un intro una vaina y y yo y eso para mí es como es como es como el arrope ¿me entiendes? tú no dices voy a iniciar arropate ¿me entiendes? un buen arrope nada más es orgánico nada más pasa y todavía aquí hablando de arrope para los frenes de los 15 años que todavía no habla de lo demás sí tienes que como pero eso es fluido un fluido orgánico no pero hay arrope que tú puedes sentir donde digo hey chao tú tienes que avisar eso es el 14 de febrero ok tú tienes los pétalos de rosas ella sabe que viene el arrope está armado ¿verdad? ya está todo ese tío exacto a menos que te has casado porque cuando te has casado el 14 de febrero es conocido como el día del sexo obligado ¿tú sabes eso? obligado compa no no ese término no me lo conocía bueno la gente que está casada 10 años y más te lo puede decir y aunque tú te has casado tú vas a saber lo que es sexo obligado no no ha llegado al revés tiene 5 y ya sabe o sea que va llegando o sea que ¿qué me dice de esa gente? que bueno no te regalo nada te regalo mi cuerpo para para el 14 de febrero eso de valer bestia porque es como que el cuerpo ya lo tienes dame algo nuevo sí exacto eso es como barato después de 10 años hermano como que no encima esto es como una zapatilla después de 10 años ya estoy cansado de tu cuerpo dame algo por eso quieres la zapatilla ¿tú realmente crees eso? ¿qué? que cuando uno se casa 10 años ya es como que bien monótono sí yo creo que si tú te dejas llevar y tú no trabajas la relación la vida es como como una marea ¿no? entonces esa vaina te va a llevar y si tú no estás enfocado de que me estás deviando yo tengo que meterle ganas y esfuerzo para no perder el fuego obviamente y yo creo que ahí es donde muchas cosas se tropiezan porque vienen los hijos vienen problemas viene que si trabajo y la vida comienza a pasar y la relación comienza a afectarse obviamente esto te lo dice yo con toda la experiencia de un hombre soltero que nunca se ha casado pensé que me iba a hablar de te acuerdas de American Pie The Reunion que era eso es lo que pasaba con la pareja principal que básicamente terminaba en panga ajá la idea siempre fue súper caliente en la escuela en la universidad pero se casaron tuvieron hijos ya tenían como 10 años casados y la idea quería cosas nuevas y este man como se reunieron en el pueblo en el pueblo donde crecieron había puras peladitas y el man estaba súper loco con las peladas o sea no peladitas pero si no adolescente y el estaba ahí las peladas las peladas y le dije pero necesitamos hacer otras cosas para spice up things en la cama y todo fue un desastre pensé que estabas hablando por eso si porque no tiene esa experiencia de 10 años sé que en realidad 10 años viendo el mismo cuerpo que más puedes sacar no te vayas muy lejos a compartirlo tú has tenido una relación compras compras esos panties que se comen y vainas que son unos chocolates que son panties que se comen y todas esas locuras tú vienes a decirle a Barceló que le palpita eso no fue lo que yo dije ahora tú vienes a cerealítico en el flow cerealítico a decir hablar de panties que se comen si los panties que se comen eso que están hechos de sweet art de la patita yo lo he visto yo lo he visto pero esa vaina es saber a la caja en la que viene con la caja te refieres ya en el cuerpo de la chica ni siquiera con la caja en la que está puesta esa es la aclaración que quiero que me digas yo acá chucha no pero no tienes que llegar a los 10 años correcto cualquiera relación ok yo he tenido relaciones un año y medio hasta dos años y uno se da cuenta el cambio hasta dos años si exacto hasta dos años mi mayor relación fue con Juan Carlos Varela él es mi ex ex presidente duró duró cinco años fue una relación bien tóxica fue bien tóxica hermano horrible hermano pero tú sabes que yo al final salí ganando yo soy la mejor persona totalmente perfecto exacto pero tú empiezas una relación y y tú te das un pico y luego no importa cuál es el cambio vas a notar un cambio a través de los meses ya no hay intimidad con tanta frecuencia no no hay tanta pasión en un año tú vas a notar esa diferencia y el que no lo nota está tapando el sol con un dedo el problema es yo creo es cuando no lo hablas porque cuando la pareja nada más hace como si no está pasando y nada más sigue echas la basura debajo de la cama no recoge la basura sino la echas debajo de la cama y ya y se dan cuenta y no afrontan que es un problema y yo creo que esa es la primera la primera manera de evitar que eso pase es confrontarlo cuando sabes que está pasando es que yo le estaba diciendo a Johnny a los muchachos que realmente yo siento que cuando tú tienes una pareja la pareja debe ser tu friend eso es mía deben ser amigos porque tú sabes el latino es como que no mi pareja es mi pareja y mis amistades son mis amistades no brother tú tienes que estar al estudio yo un artista anónimos puertorriqueño y él decía chucha papi mi pareja ahí estaba la esposa yo con ella jangueo yo con ella salgo ella es mi ese es mi yal esa es la que es eso es de admirar los amigos se apuñalan y vaina y esa ya siempre está con él así que él parquea con su yal eso es de admirar porque no mucha gente tiene ese concepto exacto pero ahí pilla Dios la naturaleza nos hizo una mala jugada always porque tienes 22 años 25 años 30 años tú te estás enfocando en cómo se ve la mano y eso es que y la mujer no es muy diferente y resulta que lo que sostiene o mantiene o prospera en una relación no es la apariencia es la relación el intelecto la amistad el compañerismo el socio la sociedad epa epa y ese es el problema que no que porque la manta buena va a ser pana va a ser fren y yo creo que pasa mucho eso yo creo que pasa basta entramos profundo ¿ustedes están casados? sí ¿tú estás casado? sí ¿tú estás casado? sí no sabía ¿tú estás casado con Dios? ¿cómo es la cosa? con un ayal con un ayal sí sí ah ok bien obviamente no pero eso que te iba a decir mucha gente empieza la relación no todavía no he hecho eso no he hecho eso ¿cuántos años tienes casado? 6 ah ok hablamos en 4 ¿en qué? hablamos en 4 años ah ok espérate ¿cómo? es que relate un poco sí yo perdón sí sí me quería meter la cacada sí 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 no pero lo que iba a decir es que muchas muchas personas empiezan las relaciones basado en eso que mencionaba que era el cuerpo sí y nunca terminan de conocerse nunca se conocen nunca se hablan nunca nunca llegan ese o sea empiezan a ser novios y de gusto matemáticamente un año después se casan ¿y qué clase de cuerpo a ti te gusta? los gordos los cuerpos gordos sí las gordas me encantan ya me atroces más eso es bueno porque tú hablaste de un pante son más lentas entonces no te pueden huir tan rápido pero bueno eso no lo había pensado nunca 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 pienso eso sino que ese es el gusto que siempre he tenido me gustan las mujeres gordas mi hermana siempre me decía le gustan los gorditos porque no le oyen tan rápido no salen corriendo no le salen corriendo es que yo sabiendo tus gustos que son voluptuosos claro esto tú hablaste de panty comestible ¿en qué cajeta viene esa vaina? eso es un panty eso es un panty eso es un grandote pero también tú sabes ¿no? y para comer esa vaina es una delicia tú la vas a comer una parte es una delicia no en verano es tú sabes lo hice con propiedad no es que toda esa vaina es puro marketing es que además se comió uno que no era comestible se comió uno de tela de verdad yo creo que te equivocaste de panty vivo con la foto que pones porque tiene que ser disque publicable ¿no? no sé si está ahí mira aquí no lo voy a poner aquí arribita ah ok muévemoslo ahí arriba ok ves esa vaina está hecha disque de sweetarts ok pero sweetarts es disque lo hacen en una fábrica en Pensilvania Estados Unidos sabe rico hay un control de calidad esa vaina está hecha a base de yo creo que asfalto en polvo y le ponen colorante y o sea tú lo dices por experiencia yo quiero saber quién es el man seguro disque sería bueno leer los reviews en Amazon de esta vaina para que sabe quién es el man que agarró y dice disque sabe en panga para saber quién lo compró pensando que esto iba a saber bien no pero mira disque bought as a gag wedding gift it serve baja baja para que ese le gustó el primero mira 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 beware powder all over the body puro polvo por todo el cuerpo la gente le gusta si ah mira hay uno de una estrella very big así eso de lo mío exacto dos personas han encontrado esto útil ok que freaking los reviews de Amazon son buenísimos hay un man que que le hizo reviews tú sabes la película el lobo de Wall Street correcto y hay un review que se hizo super viral se volvió meme donde el man puso un review de una estrella y es una peliculona todo el mundo le gustó el man puso un review de una estrella ¿cómo? ¿qué dijo el man? no había ni lo es como el review que hicieron la gente ahora con el la sociedad de la nieve que no había muchos no había inclusión en la película ah no había inclusión o sea no había muchos personajes femeninos y tampoco personajes homosexuales y todo el mundo dice like what the fuck pero si esa es la película de la vida real lo que hay es lo que hay lo que pasó en la vida real no puedes cambiar eso es que ahora como que se está exigiendo eso se está aquí exigiendo pero yo creo que ya el pico ya llegó y va bajando porque ya por ejemplo la sirenita fue fue una vaina pero la sirenita dice ok vamos a hablar de Sports Illustrated ok Javi busca ahí Sports Illustrated oh eh buena esa tu viste lo que pasó este pan es tu Dexter este es el Dexter este es el Dexter el man of the chair exacto ok busca trans trans pero es que en cierta forma esa primera la primera la primera han votado a todo el personal de Sports Illustrated porque pusieron una trans en una revista de hombres heterosexuales claro y que pasó no se vendió eso pasó con una cerveza también no Boat Light Boat Light ok a quien le vende Boat Light a los Red Nicks Red Nicks ok los más machistas y los más dice que yo necesito un truck porque yo necesito lo compensaba porque estaba muy chiquito así yo lo votaba mi vaina si fue una locura la gente salía disparándola las Boat Light explotándola oh for Kid Rock you wanna know what I think about Boat Light pow pow demencia pero en cierta si es que de cierta forma tu lo ves en las películas lo ves bastante en Netflix o sea la agenda es una agenda bastante como agresiva yo no tengo ningún problema con la inclusión ahora por ejemplo en mis universos no lo entiendo yo tampoco por eso te estoy diciendo o sea es como muy muy se vuelve se vuelve ahora lo al revés ahora entonces como que la inclusión se vuelve machista porque estás quitando la oportunidad de las mujeres en su propio evento como cuando te recuerdas el boy este que compitió en las olimpiadas o nacionales lo que sea de natación de Estados Unidos de mujeres correcto y ganó y las mujeres se sintieron cabreadas porque él de noche a la mañana se identificó como guial y entonces lo dejaron participar porque así se identificaba por más que tenía cromosomas de hombres y con cromosomas de hombres tiene ciertas ventajas a nivel de musculosidad de fuerza de esterilidad y ganó y hoy en día ese man ya no ya no se identifica como guial pero ahí tiene sus medallas medallas a las quitas es como el man que arrestaron porque era un boy pero se identificaba con mujeres lo arrestaron en Estados Unidos pero lo a la cárcel de mujeres y en la cárcel de mujeres violó a no tampoco así a tres mujeres y supuestamente embarazó a una no imagínate pero que se ¿dónde se traza esa línea? donde tú dices bueno esto es aceptable y esto no como en el ejemplo de los deportes en los deportes tú te quedas así que bueno identifícate como mujer totalmente no hay problema pero no puedes competir contra mujeres porque fisiológicamente tienes más musculatura eres más rápido es una competencia desleal no puedes Javi ponte South Park trans competition un buen ejemplo porque esos manes se han vuelto un buen ejemplo ellos primero ellos grubearon con esto hace 10 años atrás creo que más y todo así y era un personaje que era The Strong Woman y el personaje era obviamente un guay que ganaba y las mujeres están todas no ponte nomás en las fotos ponte en las fotos ponte en las fotos no te pongas mi idea porque nos pueden bajar por eso y en cierta parte y en cierta forma South Park estuvo adelantado a muchas cosas que pasan ahora ponlo en grande ponlo en grande mira la cara de la manta entonces la manta reventada la otra está apenada y este man es The Strong Woman ¿cómo se llama? Macho Man de Offer de Saba Chigualito y lo que era una sátira se ha vuelto la realidad se supone que esto era una burla esto era esto era ficción la vida se ha vuelto la ficción y entonces ahora Rick and Morty tiene más realismo algo que vemos todos los días es que donde traza la línea pero yo creo que aquí en Panamá como que hubo como un aguante no permió tanto como en Estados Unidos porque en Panamá yo creo que somos una sociedad más conservadora claro más conservadora aquí se aprecia mucho lo que es el matrimonio la familia una mujer le gusta ser cortejada una mujer le gusta sentir que la hagan sentir dama que le abran la puerta y yo creo que esa es la gran diferencia entre lo que te ha pasado en Estados Unidos que no puede existir un caballero sin una dama que lo identifique entonces si un hombre y me pasó esto yo estaba en Washington yo estudié en Washington invito a una gringa a salir y pago la cuenta y la man se quedó acá ya voltea la cara evidentemente está brava ella pagó la cuenta no yo pagué la cuenta y entonces antes de irnos la man dice yo necesito sacarme esto del pecho tú crees que porque tú eres hombre yo no puedo que porque soy mujer yo no puedo pagar mis propias cuentas tú crees porque eres hombre tienes más posibilidad que yo dije no yo pensé que como era yo soy caballero yo te voy a invitar a la cena nada que ah ah ok bueno no lo había visto de esa manera nuevamente una dama existe un caballero existe si hay damas que lo identifican porque si una dama si no es una dama y es simplemente disque la inexistencia de la dama no sé qué es entonces lo va a ver como machismo que no es lo mismo un mante quiere invitar es un cortejo está siendo caballeroso abre la puerta de eso se trata y aquí en Panamá las mujeres les gusta que las traten que las traten bien gracias a Dios en Estados Unidos eso se perdió pero ahora te pregunto con ese escenario específico tú la invitaste a salir tú y que quiero invitarte a salir o sea si hubiera una conversación previo tú sabes que vámonos a half and a half o yo pago yo tengo una pero si fuese algo fortuito pero la idea you invite her ajá qué hubiera pasado si llega la cuenta y luego se quedan mirando así que tú la invitaste el que invita en nuestra cultura el que invita paga ok pero el default también es el hombre se asume que va a pagar claro el default pero vamos a vamos a suponer que seguimos la línea de ella entonces llega llega la cuenta a la mesa y tú te la quedas mirando así que entonces se vuelve en el otro lado la moneda claro que hubiera pasado si ajá que hubiera pasado yo he visto tweets yo he visto tweets donde las guías le agarran y se quejan de que los hombres no le pagan no le invitan eso tampoco entonces sabes ser hombre hoy en día es caminar es balancear es como balancear en una de estas sogas claro y tú no sabes es delicado entre ser caballeroso pero no ser suficientemente débil para que te digan que este man está bajo en sal pero no ser muy machista que este man es un machista como que entramos en la parte de lo que dice la gente la masculinidad frágil frágil es lo que yo dijo de los de los hombres con con pickups exacto compensan compran un pickup para compensar otra cosa claro que sí pero no siempre necesariamente es esa regla el día que yo tenga mi pickup que nunca he querido un pickup en mi vida pero voy a tener uno y yo voy a decir por delante yo tengo este pickup porque obviamente como todo hombre que tiene una pickup estoy compensando por algo que me falta ya te voy a decir algo quiero decirte algo con eso mejor que lo digas tú que lo digas ese statement que tú acabas de decir no va a tener validez si ese pickup es eléctrico estoy de acuerdo bueno machos que se respeta tienen que ser diesel de cambio no me mires así es que ese statement si es un pickup eléctrico ni lo hagas no vas a compensar nada si porque no es nada si es eléctrico está bajito esa arma aguanta bala aguanta bala yo no sé yo no sé de qué tú me estás hablando ah ok te entiendo por dónde viene la cosa el Cybertruck aguanta bala bócame una foto del Cybertruck baleado compa macho que se respeta tiene high looks compa high looks grande fuerte fuerte manual porque automatic también está bajito sale todo el cuero hombre sorry pero todo hombre y tú sabes que levanta el buco una mujer que sabe manejar manual como no hermano una guía que sabe manejar manual te queda eso levanta te quedas así eso levanta eso levanta mira 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 muéstrame la foto en grande Ofi ey ey tú te imaginas esa es la mejor decoración con que tú puedes andar en este país ojo también es la mejor manera de que llegues tarde a toda cita porque te va a parar un toco cada rato pero espérate te compraste un Cybertruck o lo decías por decirlo hace cuatro años lo reservé estábamos en pandemia cuatro años de waiting si yo tengo un video por ahí no lo he vuelto a ver pero yo yo publico un video explicando que yo no ahorita en una pandemia mi empresa no está produciendo como la de mucha gente no sé cómo voy a pagar este carro el día de mañana pero me estoy envisionando y preparando hacia un futuro que quiero que pase entonces esta va a ser mi mente es algo material es tu insignificante claro y eso fue hace cuatro años y hoy en día teniendo la habiendo creado una nueva empresa prosperado yo digo ¿sabes qué? me lo gané me llegó la notificación hace dos días y de una vez puse la reserva creo que va a ser el primero de Panamá ¿no? de Centroamérica que yo sepa de Centroamérica la idea de eso va a ser la persona ¿están viendo estas imágenes o no están viendo nosotros? Javi ¿cómo va a hacer la vuelta? él lo va a editar después las balas que tú ves ahí si tú quieres esa decoración puedes hablar con nosotros esa decoración auténtica nosotros te podemos gestionar esa vaina podemos hacer la vuelta incluso yo creo que sería un excelente video ¿qué artista puede hacer esa vaina? ¿qué artista? sí esa sería una buena pregunta para el público a chamaco ¿en serio? sí es claro a chamaco ¿a quién tú ves? esas grafitis especiales la NBA entera Bean Shop todos todos sí vamos a hacer cada uno tiene que venir con con un arma diferente para que sepan cuál es la pieza perfecto porque no todo artista tiene su su pincel tiene su forma entonces tú sabes que esa es la de chamaco porque ese man siempre anda con uno ¿me entiendes? ¿me entiendes? está bien informado está bien informado ok perfecto me parece buena idea bueno en ese caso en ese caso ahí le vaciaron una minigun y lo hemos contado en el podcast de Joe Rogan le vaciaron una minigun y no pasó ninguna bala es brutal y por eso es que el Cybertruck tiene esa forma porque no le puedes dar curvas por eso parece polígono porque el metal es tan duro que no pueden darle una forma disc que curva sexy aerodinámica por eso parece gráfica en Nintendo 64 y parece la película que el pic de películas películas futuristas fue de los 80 90 pero sigue siendo eléctrico hermano sí o sea que no cuenta pero esa vaina jala más que cualquiera High Lux carga más que cualquiera High Lux más que cualquiera Raptor y F-150 y toda esa vaina y hay una que 7 dólares la tanqueada 7 palos 7 palos la tanqueada 500 kilómetros o sea la recargada la recargada entonces papá sabes judío que se respeta cuida su bolsillo tú me entiendes hey Javi búscate Cybertruck Mexico Fruits hicieron un render de cómo se verían los Cybertrucks en Latinoamérica ¿cuáles son los colores disponibles? es que ese es el metal no lo pintas no, la gente lo rapea búscate hay unos render Mexico Render o Fruit Render es que hay unos render que han hecho qué pasa si traes un Cybertruck en Latinoamérica que la gente se pone a vender fruta desde un Cybertruck eso es lo que yo quiero hacer es vender fruta y ahí en Punta Pacífica mango dos dólares y con la pesa cuando lo llevas al Mercapanamá al Mercapanamá de pesca y Puga funny funny no sé eso comenzando con la bocina se compra la chatarra se compra imagínate la lavadora se compra seteando todo ya tú harías un line of business con Tesla y con el Cybertruck que se pague tiene que pagar solo eso que te estoy diciendo se puede pagar solo dice que la gente lo está comprando lo están alquilando a mil dólares el día y la gente lo está pagando solo por taquilla la gente la gente está produciendo videos de música yo lo haría eso mismo eso mismo ya que estás metido en la música en la música urbana tú alquila tu si tu Cybertruck yo lo alquilaría lo manejaría obviamente lo disfrutaría y después diría que no es de macho porque es eléctrico ya después sacarle después sacarle la ganancia Javi busque en Twitter yo lo manejo busque en Twitter chequea Twitter que es Cybertruck México ey este es Javi más eficiente que Dexter no hombre ese es un chata es que lo que pasa es que no le ha dado los tools fotos los tools para poder hacer eficiente somos nosotros somos nosotros si estamos si la gente supiera como esto está trabajando aquí compa solamente tiene media ok Dexter puro amor y paz compa Fruit o Latin America puta es que hicieron un render brutal y tú dices chucha así sería Panamá Latin America o Fruit ¿cuántos Teslas hay en Panamá aparte del tuyo? ah no hay bastante si hay más hay más Teslas y cualquier otro carro pero son Model S ¿no? no Model Y es el que más hay ok Model Y chucha así entonces hey picas por delante tú dices masculinidad frágil por eso tengo una pick up ya nadie te puede joder ya nadie te puede joder y no solamente eso no deja a la gente obviamente que tiene su pick up porque tú te imaginas en los grupos de Whatsapp de que hey Chicho esto contigo viste te lo decimos a cada rato eso es pájaro si pero no no tiene pero ninguno tiene ninguno tiene más masculinidad frágil que los que le ponen los testículos guindando de atrás hermano eso queda innecesario ¿para qué? eso es oficialmente masculinidad frágil eso oficialmente nadie te cuestionó entonces que tú lo estés demostrando significa que algo quieres exacto algo quieres poner demostrar hey Javi ¿ya llegó a fallo? no he visto llegar a ver me dije que el fucking man tiene las cámaras de la ciudad entera ahí mismito brother ah tú eres el que maneja de hacerte el control de seguridad compa tú subes los videos en Instagram si yo llego a la alcaldía ese man bata dice que tu mamá no ha salido dice que tu mamá llega dos horas metida en el lobby tú quieres que mande a verificar hey ahora que tú dices tu mamá como tu mamá chato o sea que nosotros tuvimos el clip cuando tuvimos en el podcast me mató te mató ¿qué te dijo? pero como tú vas a decir que la micha de la mamá de Maya lo dije yo no lo dije yo lo dijiste en el podcast lo dijo su producto pero ella imprimió el label lo puso en el producto yo te mostré la foto cierto yo nada más leí parecía pan micha de la mamá de Maya ok bueno punto es que me mandaron por un tubo y porque ella aprecia su privacidad y yo le dije yo entiendo pero yo sé que también aprecias las ventas de tu pan entonces yo no te puedo vender tu pan o ayúdate a vender tu pan si no lo hago a mi manera entonces no es por nada pero ese clip yo vi la estadística la estadística de ese clip fue una estupidez y los comentarios la gente o sea hubieron una gran cantidad de gente si cool gran cantidad de gente ajá ahí se ve en su cámara ok las estadísticas la estadística está 10.000 reshares 10.000 veces fue compartido 900 comentarios 500.000 550.000 vistas pero esto es lo más interesante vistas únicas eran 300.000 pero replays fueron 200.000 o sea estás diciendo que 40% de las personas que lo vieron lo volvieron a ver ese post se fue viral la locura y eso tú estás dictando estás compartiendo los números de Instagram me imagino si ni siquiera es TikTok que se fue viral en TikTok el short de YouTube y la gente dice y la gente dice no ¿cómo vas a respetar a tu mamá? oye sí ¿cómo tú respondes a esos comentarios que la gente dice que tú no respetas no bueno si te das cuenta yo no respondo sí dos razones por las cuales yo no respondo porque el momento yo como autor o cuenta con alta influencia donde yo interactúo hacia allá va a gravitar el algoritmo a presentar la atención entonces donde yo respondo entonces yo ya estoy diciendo parcial aunque sea para estar de acuerdo o en contra estoy diciendo parcial porque entonces mi comentario se va a poner por encima del resto y entonces eso no me parece por eso es que yo nunca respondo dentro de los posts donde yo estoy involucrado sí opino en los posts y los demás y eso está cool pero mi mamá para responder eso es una mezcla de porque hay lo que muestro en cámara que es una jocosidad y lo que no muestro es algo muy tierno entonces por ejemplo era su cumpleaños fue su cumpleaños el 8 de enero yo le mandé a hacer un trofeo y se lo regalé y ahora yo publiqué el video y el trofeo era un trofeo que decía hijo preferido 2023 Mayer perfecto mi rachi y yo dije ay eso es para mí gracias mam o sea tiene ya mi nombre eres una monstra entonces eso sí da risa pero después de eso le di una carta esa carta le escribí a puño y letra y hubieron palabras ahí que sacan lágrimas e incluso dentro de esa carta habían dos boletos de avión para Jamaica y le dije no sé cuándo va a acabar nuestra odisea pero te prometo que nuestros boletos ya están reservados son dos boletos abiertos para que ella y yo vayamos a Jamaica algún día entonces son las cosas que no muestro que es lo que me crea mi conexión mi empatía con mi mamá entonces no todo no todo lo que ve la cámara es la realidad qué bonito entonces por ejemplo el otro día que me estaba yendo para la verga que me voy para la verga no podía ir más y parecía una jocosía hasta el final y cuando tú vas al final del video el mensaje tiene una moraleja nos aprovechamos de la jocosía para transmitir algo un mensaje positivo que es no nos podemos dar el lujo de irnos para la verga porque tú tienes una familia que depende de ti hay gente que depende de ti y irse para la verga no es un lujo que nos podemos dar así que tenemos que amarrar los partenarios y echar palabra ¿dónde que está ese lugar? en España en España sí eso lo he dado para mami que vive en España a mí vive en La Coruña ¿en serio? saludo para la mami de Bartolo mi mamá es española es española wow y y ha ido tengo una mezcla ha ido ha ido ha ido a a la playa esta a la verga es una playa bonita entiendo no sé tengo que hay que preguntarle hay que preguntarle no te estoy diciendo que la mandes pero puedes invitarla la puedo mandar sí 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 exacto ya hay que llamarle y preguntarle exacto ¿cuándo se cuando no sé si la palabra correcta se vence o cuándo puedes salir de Panamá no tengo la menor puta idea no al revés tengo una mejor idea porque antes ayer fue un día bien difícil solicité un cambio inmediato cautelar y me lo rechazaron demostrando que en siete años he cumplido en ocho años he cumplido con el proceso no he evadido nada he demostrado mi inocencia tengo arraigo comercial familiar personal tengo propiedades incluso arraigo político me desvinculé de mi foro electoral no estoy buscando desatender nada lo rechazaron a pesar de que la fiscalía no se opuso al cambio entonces la juez simplemente ¿entonces quién lo rechazó? la juez o sea a pesar de la fiscalía no estar en contra la fiscalía es quien solicitó la medida cautelar la prevención de salida y ella no se opuso al cambio pero la juez no me lo quiso otorgar entonces eso demuestra que existe un sistema judicial parcial lo bueno que yo lo viva es que demuestro gracias a mi voz lo que miles de panameños y no tiene y nadie los escucha y la mayoría no tiene ni el privilegio de poder pagar un agua entonces chuchi yo ese día me golpeó porque tú nadas contra la corriente y lo haces hacer parece fácil tienes que sorrirle todos los días a la gente especialmente ahora que soy candidato porque demostra fe en el futuro pero chucha ¿de dónde yo saco fe si yo estoy viendo el sistema judicial corrupto actuar de forma imparcial de forma parcial en mi contra injusta chucha ¿cómo yo le voy a vender fe si yo le pierdo fe al sistema? entonces esa es la parte difícil ¿cuándo va a pasar? no sé ¿y si llegara a salir electo alcalde y tienes al año de estar electo tienes un viaje no puedes ir no, no puedes ir shit está bien eso es literalmente pero también demuestra que tú sabes cuántas veces hay eventos internacionales premios no sé qué de tecnología y yo no he podido ir con mi bandera panameña a representar país entonces el que más pierde no soy yo porque yo he sabido sacarle provecho a mis circunstancias el que pierde es Panamá Panamá porque en vez de promover a nuestros mejores los estamos y multiplicarlos los estamos presionando y mucha gente se siente así en la educación no los promueven por ejemplo este tema de los auxilios económicos la gente más brillante más estudiada del país no le dieron su beca pero los más conectados a ellos sí ¿qué tú estás haciendo? ¿qué tú le estás diciendo a toda la generación de pelados? es a quien conoces aunque te esfuerces no vas a tener chance eso no es lo que nos dijeron tú te educas te portas bien haces tu tarea aprendes creces y crees tú vas a ser exitoso puta resulta que tú vas a ser una mierda eso es mentira es a quien conoces no importa que tanto te sacrificas o tanto estudias tanto te quemas las pestañas si no conoces a nadie no no llegas a ser nadie entonces ese es un mensaje como que poco complicado que te enseñan y te meten desde la escuela desde que estás en la escuela te dices hey tienes que graduarte este año tienes que hacer tu universidad entrar a una empresa trabajar 25 años sacar una casa y más que eso y nunca emprender sacar trabajar para otro nunca emprender y bueno te jubilas y disfruta tu jubilación sí y la persona el mensaje también que estamos mandando con eso es como que para que yo lo voy a intentar ganarme una beca así no me la van a así es o sea por más por más calificación que yo tenga por más buen estudiante que yo sea ya yo no voy a tratar ya da por hecho como que eso no va a pasar yo he dejado de tratar o de participar en la industria internacional de tecnología porque ya ya le perdí fe a que me me autoricen mis permisos de salida no me los dan entonces para que sigo tratando llévale eso a un pelado humilde de arriba abajo quienes no se le han permitido las oportunidades a pesar de tener todos los méritos después te quejas que están en la calle pero si es que es que lo conduciste el sistema lo condujo a eso porque le dijo a pesar de que hiciste todo bien el sistema no te dejó avanzar entonces yo creo que eso es como la realidad de Panamá que tenemos que por lo menos ser conscientes de que eso no es mentira y aceptar así como cuando dices que el oro de Panamá es verde pero a todo el mundo le valió verga la basura pues sea es el número un contaminante del medio ambiente de Panamá y entonces se está prendiendo el cerro patacón que hablando de ese tema lo dijiste en el podcast se cumplió exacto fue como profético tal cual a donde se queme esa vaina y paso establemente vale como te sentiste cuando viste esa noticia mal mal yo no creo o sea cualquier otra persona con ego diría soy un crack yo tenía razón yo la canté yo en verdad lo que dije es ¿por qué? ¿por qué es que tenemos que llegar hasta este punto para que la gente uno le interese y dos presten atención y atiendan el problema porque entonces se han gastado más recursos apagando fuego que lo que se hubiera gastado si hubieran prevenido que exista un fuego en Panamá tendríamos a ser así hermano en todo es que la cultura del panameño es de en vez de prevenir cuando hay el problema entonces tratamos de resolver el problema pero nunca se preveyó prevención para no evitar de llegar a ese problema entonces cuando sucede hay que cambiar pasa en todos lados pasa en los puentes nunca le dan mantenimiento a los puentes pero cuando se da en los puentes está el puente cerrado tres semanas un mes arreglándolo cuando pudiste gastar la mitad del dinero o un cuarto de dinero de lo que estás gastando arreglándolo reparándolo o previendo cualquier cosa no tienes idea la cantidad lo que va si antes demoraban tres semanas en recoger la basura y por lo menos existía un cerro patacón a la cual se podía depositar la basura ya no hay cerro patacón o sea los caminos no pueden ir para allá ahorita mismo ahora cuál es el plan de contingencia bueno se está acumulando exacto no hay un plan no hay un plan entonces aquí este es un país que sabemos el lado precavido vale o por dos pero esa no es esa no es la manera que se hace en Panamá no atendemos la hemorragia cuando comienza a sangrar ves que hay hemorragia interna pero hasta que no se abre en la piel y no sangra no te das cuenta no quiere atenderlo yo creo que eso es lo que pasa en este país pero también ves el nivel cultural la gente no ahorra la gente o sea si tengo 20 dólares de más yo aprovecho voy a salir esta noche en vez de ahorrar porque eso es ese precavido eso es visión hacia el futuro preventivo no sé en qué momento voy a tropezar voy a necesitar ayuda médica voy a tener que ayudar a mi familia ahorrar y la cultura de Panamá tiene que comenzar a promover eso es la austeridad la responsabilidad el ser precavido aquí yo estoy totalmente de acuerdo contigo o sea Panamá es un tema de cultura de cultura por lo menos el tren lo han hecho muy bien o sea el tren de Panamá sí ahí no se puede botar basura o sea desde el principio comenzaron el tren el Panamá-Colón no el metro el metro el metro el metro esto no se puede botar basura no puede hacer ciertas cosas pero eso fue desde el principio entonces se pudo se pudo lograr todo el mundo decía no el panameño no va a cuidar ese metro eso va a ser una porquería así es y lo han cuidado muy bien claro es un gusto lo han golpeado golpearon con la educación desde el principio desde el principio culturizando desde el principio es como mi mamá me decía estos días íbamos a su mandario y me dice cualquiera tenemos que ir al banco para que firmes los papeles del banco por si me pasa algo tener disponible el dinero del banco y dije mamá por favor ¿qué está pasando? no me estás hablando de eso de muerte ni nada de eso y que es el problema de los panameños los panameños normales de a pie no piensan en ¿cómo se llama? wheels en testamento arreglar estar preparado para la muerte porque al final del día lo único seguro es la muerte tú sabes que te vas a morir entonces no nos preparamos entonces cuando pasa tenemos con la cabeza grande no tenemos seguro de muerte de hospitalización de vida nada de eso y dejas a tus familiares que son los que se van a encargar de ti con el problema con el problema exacto no dejas nada listo entonces es un cultural es definitivamente cultural oye pero yo te quería preguntar disculpa que me esto es tu serialístico no es mi serialístico es flow serialístico esto es un flow serialístico flow serialístico esto es un multiverso retiro la disculpa llegó Rafaio quiero mi serial ¿qué serial? le pedí a Rafa que vaya a setear cereal y ahí es arriba de mí porque lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer una comparación o sea que tú me estás menepreciando para nada te lo compré en calle cuarta arriba abajo con muchos moricanillos y yo te di gracias y se puso contento para que la gente sepa en una mente se puso mira así escucha esto más le tenía metiéndole yo estuve muy agradecido a pesar que me lo diste abierto y conmigo porque yo te he agradecido genuinamente se puso feliz yo te estoy comprando serial de Rafaio yo espero que tú también te has agradecido la idea es que hacer un review para demostrar hacer una comparativa entre serial yeye y serial bewi ok porque si hay una cosa que identifica el serial bewi es que es 99.99% azúcar y colorante el resto dizque vitamina y salud que es sémola de maíz sin germen azúcar donde está el del pulpito aquí está ese es el pulpito el pulpito no era azul no el siempre fue rosado siempre fue rosadito vamos a ir abriéndolo vamos a ir vamos huele a un airecito de preservante si bastante para que la gente y aún no está vencido el aplástico aún no está vencido ah si faltan 5 años para que se venzan pero que digo esto es más esto es más dulce esto es más dulce que una ricola hermano hermanito ahora que estamos disfrutando de este cereal si como te fue en tu fiesta de navidad que invitaste al pana este que se arrebató en las redes sociales que no lo habían invitado la cena amena la cena amena la cena amena la cena amena fue un caer de risa vamos a empezar por aquí vamos a empezar por aquí todos todo el mundo pensó que el man de la cena amena era un chombo de río abajo pero porque el racismo porque el man hablaba serio y te voy a decir por qué porque lo que me llegó fue un hombre pincha arquitecto con lentes gel camisa abotonada yo dije como tú tienes esa boca Fren si le dije todo el mundo nadie se esperaba que ese man iba a ser el man de la cena amena pero fue un caer de risa porque resulta que un pana que trabaja aquí con nosotros lo conoce lo conoce y siempre supo que era él siempre sabía desde el año pasado desde el año de pasado y es que tú lo conoces yo quiero hacer una cena y este año nos sacamos el dedo y dijimos vamos a hacer Fren que chucha Fren todo estaba mal mira mona la mona es un pana de ellos que es un bicho así que es un gorila ay ay la mona yo pensé que era mona de la guía selección cereal esta es buena esta es muy ok esto es serio nivel esto es serio nivel para picar es muy bueno este también es bueno para picar gracias monstruo aquí se llama cerealítico pero pocas veces aquí hay más plata que todo el presupuesto que maneja Flow en un año si oh chica para Pipewater ya puta Rafa la botaste hermano gracias hey por ahí es un review bien hecho porque mira la presentación de esta vaina esto si cuando voy a comprar cosas al Río Smith no claro que no no esto de aquí es un un pollo entero ¿no? si un pollo entero entero ¿qué pasó papi? hay prioridad yo no voy a comprar una caja de conflake cuando yo compro un pollo entero estoy totalmente de acuerdo tú no yo si exacto yo si prefiero comer una caja de conflake que un pollo yo si tú no pero yo si yo 100% no tiró el presupuesto hermano mira este cereal este cereal es especial te voy a decir por qué tiene forma de vainita de café ¿verdad? de grano de grano de café sabe delicioso no necesita parmesano no necesita leche eso te lo comes así mito de la caja pero tiene una particularidad que es que cuando orinas ¿what? tu orine huele al cereal cállate la boca te lo juro por mi vida y tú sigas comiendo eso eso está maco que se va directo al torrente eso no está bien al torrente urinario ¿estoy vivo o no? sí claro pero it could be an issue es 100% un issue o es un problema grande o es un feature bueno también depende de cómo lo veas ¿no? se le han preguntado a alguien más que come ese cereal si le pasa lo mismo sí mi hermano damn entonces está es serio no soy yo espérate voy a hacer es el mismo sistema endocrino vamos a ser un poquito sádicos aquí o sea tú has brinado una yal con wow que fuerte se fue se fue se fue se fue ¿se puede hacer un flow? y será el último flow porque te acabas sí ¿qué te pasa? ya te oriné al pecho hermano con eso ah no es otra cosa no sí así cosa buena a Golden Quiz así un flow pero esta vaina óralo así mismo va a oler un miau te lo prometo y es una locura es un buen cereal déjame decirte es un buen fucking cereal ese cereal no ha cambiado en nada en 60 años ¿cómo? ese cereal no ha cambiado nomás lo que ha cambiado es el diseño pero el cereal el producto como tal 60 años mi papá lo comía también de peladito y que ey eso es eso es uno de los old 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 wow está brutal entonces este tiene la particularidad que el miau te huele rico no te huele a lo que comiste sí no soy rico igual miau miau exacto pero tú se lo hagas una yal y te orina el pecho y huele rico hermano yo espero que eso nunca pasa volviendo al tema original el tema original del principio de repente le puedes dar la guiar después que ya tenga cierto tiempo de relación se lo puedes dar para que coma y así en spice of things ah ok maybe ey si alguien se siente identificada con la parte inicial del podcast si tu relación no está bueno escuchas aquí la música te está orinando el pecho así como orine orine no nunca yo creo que ustedes deberían de abrir una consultoría de parejas sí a ver recomendación de cómo mejorar tu vía tu relación sexual con tu pareja oríname el pecho bam golden crisp de una vez oríname el pecho es el oríname el pecho soy seguro que post post los va a llamar de una vez para un patrocinio sí definitivamente vamos a ir abriendo los otros ok esto es interesante ah pero este está en panga ¿por qué? no sí ¿qué pasó? no ¿qué pasó? no este este se supone que era parmesano lo blanco se supone que era parmesano lo que ustedes llaman malva ok parmesano pero no es malva es la más cereal espérate 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 todo el tiempo que tú llamaste parmesano es malva sí estoy pensando que es queso parmesano yo te iba a preguntar en el primer podcast en el primer podcast en el primer podcast pensé que era queso parmesano parmesano sí porque tú dijiste y ustedes pensaron que eso estaba normal y simplemente este más en realidad exacto la primera vez que tú dijiste ¿cuál es el suerte que tenías tú? ¿cuál es el suerte que tenías tú? ¿cuál es el suerte que tenías tú? Lucky Charms yo dije no el parmesano yo pensé que tiene parmesano el parmesano y que no que se agua mucho yo dije chav queso parmesano en los conflates este man es otro tipo de persona I was like wow este man come parmesano esto sí es una cosa diferente pero ahora parmesano es o sea como se nota que no somos IE no, papi al revés al revés te voy a decir por qué esto nos identifica a todos los panameños indiferentes cada cuánto se roban este cereal está fuerte vamos a tener que romper nuestros dientes yo abro cerveza que habla te voy a explicar qué es el parmesano ok prueba el cereal la parte blanca ok prueba 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 el cerealito solo el cereal ok qué tal sabe básico ok en panga ok esto sin sabor sin sabor exacto huevo sin sal prueba el parmesano es la esto epa prueba el parmesano eso alguna vez te han dado un espagueti que está en panga que tú haces para arreglar el espagueti el parmesano gracias papá cuando el cereal el cereal le está en panga ese man tiene otro tipo de wording yo también pensé yo no es que sucede los manes te están vendiendo cereal barato en panga pero para condensarlo condimentan con un poquito de parmesano para arreglar la vaina y que te lo puedas comer por eso los peladitos cuando se acaba el parmesano dejan de comerse lo que queda del cereal porque nadie se quiere comer esto solito la presa la presa es eso claro ya estás entendiendo este es de oreo no es el cereal de oreo pero ese te voy a dar el dato ese no es el cereal de oreo de verdad por eso apenas lo vi yo y que ese es el cereal de oreo hecho por Nestlé en latinoamérica ese está en panga wow como sabes que está hecho en latinoamérica porque el estados unidos tiene parmesano y sabe diferente y este es otro diseño no papá este no es cereal de oreo hat hasta los cereales te pueden meter en un lazo si papá hay dos tipos de lucky charm hay un lucky charm lucky charm que es como la versión ye ye de este verdad el que tiene los parmesanos el duende que se parece a mi verdad ok hay uno hecho en Costa Rica por Nestlé otro hecho en General Mills Idaho de Estados Unidos el que tú quieres es el ye ye de Estados Unidos porque esos manes usan sirope de de sirope de como se llama de maíz como el enluzante y en Panamá el de latinoamérica de caña usan caña y en vez de cereal de yo no sé que es el cereal pero usan avena el cereal el grano es de avena y esa avena sabe a comida de abuelo en panca entonces tú no quieres eso y el diseño es el mismo pero tú tienes que leer y tú tienes que ver y que si yo fuera gringo yo compraría esto no ese es el ese es el que le venden a los paramedos tú quieres el gringo la misma caloría el mismo precio el que no viaja nunca va a saber sobre el tema yo he tenido que educar a la gente porque tú vas tú vas al 99 aquí al ladito y ellos tienen las dos versiones y yo le tengo que explicar a la gente cuál es cuál ese es chuchón yo voy a tener que yo voy a tener que ir al 99 de de la pacífica porque ahí hay como vaina sí más flow river smith ok sí el 99 en costaleste y puntavosica es muy diferente está bueno al 99 eh qué te digo de incluso incluso que el de San Francisco ok lo mismo pasa con el extra el extra de San Francisco y que market ah market y el de arriba abajo es feria feria sí qué pasó ahí hermano por qué gente del extra alguien que me explique si el hecho ríos y que feria que es esa vaina porque no pueden ser market todos market ok o debe haber alguna diferencia alguien del extra que no explique no sé esa es una ponchera esa es una ponchera de cereal este cómo lo explicas este es un cinabón cerealístico sí verdad es un cinabón cerealístico es tu preferido eh no 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 para comer en la mañana con bowl y leche este es el mejor cereal este es mi preferido ok lleva varios años siendo uno de mis preferidos uno de mis top 5 este es un espectáculo y tiene ves en blanco eso que es parmesano gracias papá mi hermano te has graduado felicidades parmesano de una vez felicidades o sea que si el parmesano no está bueno mira no 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 dale dale no 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 me encantó el meñique tú viste como el man el man se metió en el patín de Punta Pacífica el tamu de Pacífica entonces el man está ahí ahí que no es que no sé tenemos que preguntar todos si el agua de pipa combina con el conflate para nada esto es simplemente y que no es que como yo sabía que el man iba a vaina a a Rivas Mil o tú no viste cara de caribeño de que traerle agua de pipa tomando es que yo tripeo agua de pipa si yo por ser caribeño y porque tú estás riendo no porque ustedes caribeños no tienen nada si ustedes ya son demasiado panameños yo no vi a Juan Carlos Navarro que tú le diste agua de pipa pero llegamos estos negritos y que buscan agua de pipa no lo hubiera tomado si no hubiera traído don periñón me siento más halagado me siento más halagado tiró palabras en francés que yo dije ¿qué dijo? ¿en serio? yo me sentí como tú te sientas ahorita mismo tú hablaste poco en ese podcast estaba en shock estaba así ¿qué pasaba por tu mente? Juan Carlos Navarro te agarró yo lo que estaba pensando era ¿dónde tengo que cortar esto? no ¿dónde tengo que sentarlo? yo hasta le pregunté yo hasta le pregunté a Martín cuando termine esa vaina yo le dije tú tú y él alguna vez cuando eran pelados ¿tenían la misma novia o algo? o sea porque este man está enamorado de ti o sea yo no yo no tenía la mejor puta idea que este man iba a venir a tirar tóxico el fuerte ¿cuáles eran las expectativas de ese podcast? hablar hablar acerca de su alcaldía él fue alcalde por dos periodos por 10 años como la señora Mayín exacto por eso vino Mayín entonces Mayín vino para hablar de su alcaldía y de eso hablamos no sé si te diste cuenta pero su podcast no se trató de eso entonces eso es para destacar su trabajo y su mérito como alcalde eso no fue lo que destacó destacó lo que tenía que decir de otros y no tanto el mérito de su propio trabajo y esfuerzo y experiencia entonces a mi criterio yo creo que eso es una oportunidad perdida por parte de él y así decidió aprovechar esa oportunidad como nosotros hemos usado de esta oportunidad para hablar acerca de diferentes partes comer convertibles exacto y métodos de mejoramiento parejístico de relajaciones y con un shower pero ahora te pregunto después del podcast con el señor Bingbing ¿tuviste contacto con él? ¿o has hablado con él? no he tenido contacto con él él ha tratado de contactarse conmigo yo yo tengo 550 chats sin él damn ya no, pero 472 entonces si a mí no me si a mí alguien no me rebusca y me existe yo eso queda enterrado eso queda enterrado entonces no debe ser tan importante me acabo de dar cuenta que Jacks ok, esto lo hacen hay una gente que hacen las picaritas si ofi serías de picarita te imaginas echarle picarita no siento que sabría sabría bueno la verdad que no no he probado este si, está bueno está bueno a ustedes ¿cómo le fue? verga esta vaina esta vaina en serio sabe a naranja artificial si igualito a jugo de naranja cuando te dice di que con vitamina C di que las botellas tienen la vitamina C porque sabe de puro sirope así mismo si huele a plástico de naranja entonces tú sabes que es lo que estás oliendo aquí pero el pulpito es rico el preservante a las bolsas le meten un gas preservante por eso que tú ves que ellas están llenas tú alguna vez ha abierto una bolsa de papita y tú sabes coño pero está bien es puro eso no es aire eso es preservante y lo rellena bastante es uno para que se preserve pero dos para que aguante impacto y no se rompa la papa igual te sientes estafado con la abrigita vacía ok porque casi el 40% del de la bolsa es pero esto está rico este no lo he probado este no lo he probado este no lo he probado este tiene tanta azúcar que está bueno ese si no me gustó el de la granjita la granjita no me gustó ese si está bueno este después este no me gustó es un grito adquirido no número uno número dos número número tres y número cuatro por último serio déjame ver es que no tiene mucho parmesano necesita más parmesano y es un parmesano muy básico y el cereal está en pan mmm hey échame la anécdota del crossover de nuestro podcast como le fue como lo fue a ustedes que choteo les dijeron después de que hicimos ese disque lo que yo llamo la anuncita la anuncita el ACDC el Marvel DC el DC el DC Office todos esos comentarios de los seguidores es que o sea llevamos los seguidores nosotros y son a otro nivel saludos pal los seguidores de Flow la música chotting chotting casualmente cuando fui a comprar los fuimos a comprar los los conflates mani que chato es el del pocket que office di que es que esos van allá a donde Mayer tienen esos pocket con flair mani que oye que office vamos a donde Mayer que en serio no te creo vamos a donde Mayer di que chula está ahí me chotea di que chato saludo al seguridad del 99 que me reconoció el 99 cuando fui a comprar los fuiste al de aquí de Punta Pacifica no el de con razón solamente contraste si yo me imagino viste chara tirando duro el de Valoa el de Valoa el de Valoa pero tú sabes que tienes que tener cuidado porque ayer yo vine a la torre de al lado a una reunión que tenía con con el bukele panameño y te llamaron la policía y el Uber chuch está tirando fuerte toma no no los mares me dejaron entrar ya me dejaron y el man del Uber me dice hey Barto como estás que se o que yo dije bien cool el man dice vas para donde Mayer o sea tienes que está bien en la república si ya todos no saben dónde está eso es lo que te trato de decir el man me reconoció y me dijo vas para donde Mayer yo wow y me dice no Mayer está ahí a serio eso es lo que te trato de decir bueno eso está pretty pero te voy a decir la vez que vino Blandón para acá ok el man nada más se acercó a la recepción y le dijeron piso 44 le dijeron que piso 24 el señor Martinelli está en el piso 44 yo no voy a ver el señor Martinelli mentira eso es inmenso sí entonces eso le pasó a Blandón automáticamente lo ficharon tú debes ser que baja a cuadrago con RM va para allá claro no donde Mayer no donde Mayer los panamañistas no se tienden a meter mucho acá pero no te equivoco yo he metido yo he metido para gente por ejemplo conflicto de intereses no pero por ejemplo Fulolinares que es un tipazo el tipo el tipo tuvo aquí hablamos acerca de la marihuana y el cáñamo como industria en Panamá la legalización la decriminalización discriminación exacto no decriminalización eso mismo ya viste sí exacto no está fácil la gente sabe de lo que estamos hablando sí sí incluso Ruiz Díaz Roberto Ruiz mi vicealcalde él era él era panameñista y eso esa es la lección de que o sea no todo el mundo que es el es el partido tú puedes tener malas a veces hay muchos más malos que buenos pero no todo el mundo porque están anexados son son perras no pero para responder tu pregunta no fue súper bien creo que sin duda la música serialístico puede ser que son top para no decir para que no se vea un día ahora que vienen los carnavales te diríamos hacer como que un flow serialístico en el carnaval live live en el carnaval live en el carnaval y pero no dice que a gente famosa agarramos gente random está bien es que la gente es random la gente viene con sabor sin filtro no que la gente es que lo que pasa es que en los carnavales panameños se desboca y se loca una cosa impresionante no y eso es lo que yo amo del proyecto de nosotros o sea la gente se identifica tanto con nosotros es una es una locura las masas son locas con ustedes pero no les pasa que traen invitados y de la nada el invitado está en el papel y no es ese como el ciudadano auténtico que estamos diciendo que hey tú metes a un ciudadano cualquiera la verdad es que yo no le he sentido así nunca porque lo que pasa cuando nosotros si tú das cuenta nosotros tenemos dos personas distintas entonces que pasa de repente Bartos es el serio y al ellos conversar conmigo o conversar con los dos ya ellos se liberan pues ellos se sienten más cómodos se sienten salen de ese un poco de ese personaje efectivamente efectivamente hay artistas que empiezan en el personaje tú lo ves tenso tú lo ves bueno no sé si se capta la cámara pero nosotros lo vemos tenso o nervioso y apenas Bartos siempre pone a cantar algo después de la primera canción que cantan ya ellos se relajan pasó con Tommy Rill la entrevista más reciente que tenemos ahí está Tina parqueando ¿qué pasó mamá? tienes tremenda tremenda perra ella es una buena perra no hay perra más perra que ella sí no qué podemos hacer eso mamá de los perros sí pasó con Tommy Rill que él tenía él había hecho otras entrevistas y entonces como que se ponía en una en una etapa así como de que Suso me pasó esto y entraba las entrevistas entraban como en mucha negatividad y en esta nosotros lo sacamos de ahí pudo compartir mucho más anécdotas y la gente está creyendo creo que en dos días va para 40 mil pero ustedes no ustedes no se dedican únicamente a flow la música no ustedes tienen su trabajo 8 a 5 correcto carrera normal y en las noches que graban sí a esa misma hora que tú llegaste al estudio a esa misma hora que nosotros grabamos cracks debe ser difícil ¿cómo haces cuando llegas al trabajo y te identifiques tú a veces no les crea conflicto en el trabajo y que no nunca que ustedes están haciendo afuera de trabajo no sé al contrario nosotros trabajamos los tres en la misma multinacional que es cultura holandesa entonces eso es como que no están encima de ti sino que es productividad al final de mes se ve tu productividad y punto claro no tienes que estar encima de la persona esa debería ser la metodología de todo sí dame los resultados ah exacto eso es lo otro nosotros no estamos en la tinta la gente lo reconoce la gente en el trabajo de nosotros nos reconoce que es harto trabajamos con Mayer exacto y ya cuando salimos a la calle la gente sí súper loca con nosotros súper cariñosa eso es pero tú estás en otro nivel no pero es lo mismo tú estás en otro nivel Mayer eso es algo que uno no quiere perder porque eso es que nosotros somos parecidos a ti pero sin dinero así vimos yo pensaba sin patrocinadores yo iba a decir que sin pigmentos y con más pigmentación que tú me entiendes es que somos los mismos la gente nos reconoce sí nos tomamos esto con fle esto con fle en las casas pero sí la gente echa súper súper cool en la calle yo iba a decir que tenemos casi el mismo alcance de podcast nada más que tú tienes patrocinadores y nosotros no nosotros tampoco tienes patrocinadores no y es loco la gente nos dice que brother porque tú tú no tienes una marca de cerveza brother porque tú no tienes esto pero si usted todo el mundo dice que estamos pegados menos lo de mercadeo mercadeo y venta mercadeo y venta qué locura es loco yo creo que la gente de mercadeo todavía no sabe cómo aprovechar de la publicidad atípica ok todavía están en la mentalidad de el spot en la televisión de la valla publicitaria del movie los influencers se han cagado un poco porque decía Johnny así mismo lo digo se han cagado en la publicidad en la carrera de publicidad desde la influencia social en redes y canales alternos incluyendo youtube y spotify porque porque al no ponerse de acuerdo pusieron la barrera tan baja que por uno por cinco dólares se van del otro desprestigian la credibilidad de aquellos quienes están viviendo como creadores de contenido variado y también ponen los precios tan bajos que entonces no hay para lucrar no hay incentivo para hacerlo mejor incluso lo que acabas de decir Mayer es tan exacto y real que compartiéndote un poquito mi experiencia vendiendo el programa ellos me dicen pero es que este costo que tú no estás poniendo aquí yo te lo doy con ojos cerrados para la televisión y yo dije pero ¿cuál es la diferencia? si nosotros tenemos un canal en youtube y es más puntual la data es más real y asertiva total y aparte de eso es un show igual que cualquiera en la televisión sí pero que lo que pasa es que el presupuesto para para lo digital es este yo dije ok explícame eso un poquito porque también me gusta ilustrarme él dije no por ejemplo mira si tú vas a hacer una campaña publicitaria y tienes un millón de dólares 800 mil son para la televisión 100 mil y pico para la radio y lo que queda es para digital pero si mis números estaban volando por encima de la radio y estaban volando por encima de la televisión no te entendí pónganse los tinfoil hats así de de ¿cómo se llama eso? la gente que es baila de los ovnis ajá de extraterrestres de pensamientos de conspiración conspiración ok y te lo puedo decir porque ahora en la política lo estoy viendo cuando una publicitaria pauta en la televisión ellos se quedan con 15 o 20% de la compra de lo que costó eso cuando pauta en redes se quedan con cero entonces todos los publicistas que trabajan con políticos le dicen no tú tienes que usar televisión o tú tienes que usar radio tú tienes que usar varias publicitarias porque ellos se quedan con 20% de todo lo que gastan wow entonces su interés está en donde ellos pueden generar más para ellos entonces déjame hacerte una pregunta porque yo cuando traté de meter el pan del miama en un cierto súper el mandé compras me dio plata lo mismo que para que tenga un contrato de gobierno eso es corrupción lo mismo ¿quién dice que en la empresa privada que pueden tener millones de dólares en presupuesto que cuando van con la agencia de publicidad para comprar en televisión que a ellos no les regrese el dinero por debajo de la mesa pero no les puede regresar si lo hacen por medio de Facebook y de YouTube y de Instagram porque ellos no le van a devolver ni un fucking dólar y yo te lo puedo yo pongo la mano en el fuego que por eso es que los presupuestos en este país no se han ido hacia donde más son efectivos porque cuando tú estás en YouTube tú estás en Instagram tú estás en digital tú puedes accionar tú puedes medir el resultado tú puedes hacer una conversión ey en la televisión pasó y ni te diste cuenta yo tuve un canal yo tuve un programa en televisión y yo no sé qué pasó y de hecho nosotros en Toynoto hicimos la prueba le dimos planes de publicidad a los sponsors y cuando se acabó el contrato del season de la televisión dijimos vamos a seguir el contrato te voy a dar los mismos resultados sí pero ya no estás en televisión te dije te voy a dar los resultados tú tranquilo le dimos los resultados eso que demuestra que no necesita estar en la televisión entonces yo creo que hay que enseñarle a la empresa privada lo que ya la empresa privada en Estados Unidos ya sabe en el primer mundo ya sabe aquí todo llega tarde no vamos lejos en República Dominicana ya tienen cerveza farmacia de todo todos los podcast tienen de 7 a 10 patrocinadores promedio y tú ves las marcas de carro todo todo pero yo también le digo a los muchachos claro como como la cabeza del equipo a veces yo como que tú eres la cabeza del equipo a veces tú al principio me desanimaba eso pero yo le siento yo siento de que esto es lo mejor que no pudo haber pasado porque yo tengo como la tarea de que nosotros podemos ser el primer podcast que tengamos más marcas grandes y eduquemos de alguna manera o abrir el camino a lo que viene así es y de hecho quiero mandar un saludo a la gente del Join a Simón a Elian Davis que nos están enseñando y nos están diciendo muchachos por aquí siganle metiendo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro ya se dieron cuenta y eso es un inicio pero ha costado pero me ha nos ha costado 5 años 5 años hermano yo lo creo es difícil ese es el problema de Panamá pero la satisfacción es o sea el cariño del pueblo que ya no reconoce al momento para mí y el equipo eso es lo más valioso es que como tú mencionabas Mayer en Panamá siempre es bueno ¿qué hay para mí? ok podemos trabajar pero ¿qué hay para mí? ok tú esto lo que me estás planteando me estás presentando esto pero ¿qué me va a tocar? aparte de lo que ya de lo que ya estamos hablando entonces todo es así entonces hablamos de corrupción en las altas esferas en el gobierno pero tú vas a en la empresa privada en la empresa privada vas a en cualquier lado en cualquier lado desde desde que vas a la escuela a matricular a tus hijos así es si no estás conectado si no estás conectado si no conoces a nadie así es de que bueno si quieres apartar algo pero la pregunta es ¿cómo rompemos ese ciclo? yo siento que el ciclo se rompe desde abajo desde abajo para mí es como la basura exacto si vamos a resolver la basura en este país ¿de dónde se empieza? en la casa esa botella de plástico va a un recipiente separado al resto empezamos por ahí puedes mezclar todo lo demás vamos a empezar separando el plástico claro y si los niños aprenden eso van a comenzar a llevarlo a la escuela en la escuela no lo enfoquen y yo creo que así mismito la corrupción viene de la casa del barrio de la comunidad de la provincia hay provincias más corruptas que otras vete a Chiriquí vete a Tierras Altas tienden a ser mucho más cordiales y más abiertos que en las provincias centrales entonces eso no es mentira y yo creo que si los cambios culturales que tenemos que sacar en este país no solo afectan el tema de gobierno porque es muy fácil tirarle al gobierno porque somos la menoría de los que participamos en ello y somos todos los que somos afectados claro pero somos responsables todos de la cultura de este país porque aquí todos que manejamos un carro fueteamos cuando vemos la luz amarilla o si vemos la persona tratando de cruzar yo estoy en un apuro así que yo no voy a frenar mi carro o un man frenó y lo que pasa le voy a pitar y resulta que hay una persona cruzando la calle esas son las cosas de la cultura panameña la empatía el entendimiento la tranquilidad valorar tu criterio por ejemplo ese man paró por alguna razón porque él no es ni un bobo yo valoro su criterio claro eso no existe eso no existe y en el día a día lo ves es como ya creo que fue no me acuerdo quién subió un video pero siempre pasa no sé si alguien me puede explicar en los comentarios por qué se da eso bienvenido sea pasa el camión de la basura y tú sacaste algo grande o sea no basura sino algo grande tú tienes que darle algo al mande el camión de la basura para que se lleve la basura ojo yo Alexander Harris no estoy de acuerdo en eso porque ya esa es parte del trabajo de si tú necesitas que yo te ayude a subirle al camión de la basura perfecto si tú tienes que traer otro camión aparte del camión de la basura y dime cómo es pero no me pidas dinero si ya tú estás haciendo el trabajo me pidas dinero aparte del que ya tú te ganas en tu quincena o al mes para subir eso que ya te tienes que llevar ¿por qué? pero por eso es que plataformas como las de ustedes tienen que conseguir un patrocinio independiente porque si no ustedes se van a ver ante la la gran la gran oportunidad que ustedes tienen ustedes se van a ver obligados a cambiar de modelo de negocio como una aplicación la que no tiene publicidad entonces te está cobrando por el servicio entonces ustedes le comienzan a ver a cobrar al que ve su podcast que no lo van a hacer o al que viene al podcast y esas son las realidades transparentes de la de cómo toca monetizar y por eso es que es importante hacer hacer que la industria evolucione mi recomendación para ustedes no se vendan por un cuara ustedes tienen que exigir rodense la gente que los ayuda a validarse pero sean esa sean ese gente que haga un cambio yo te llamé cuando una cervecería se me acercó no vamos a decir nada de la cervecería y cuando me ofreció lo que me ofreció yo te dije Mayer y Mayer dije no con eso no ojalá hubiese dicho eso no puedo decirlo porque nos censuran el podcast Mayer dije dile que se vayan para la que le pasa de estos manes pero ni siquiera pidieron un tarifario ni siquiera me dieron un lobby para mostrar lo que nosotros ofrecemos para mostrar la data el producto lo que tenemos que hacer tú simplemente me mandaste una propuesta y que esto es lo que hay para ti entonces eso también es ahí donde rayamos en el irrespeto así es ¿te lo estás valorando mi trabajo? me ha pasado a mí con el tema de carros porque en Guiki en Guiki ahora tenemos Guiki Motors y parte de lo que hacemos para promover el ecosistema es le hacemos los reviews a los carros y las marcas de carros nos prestan sus carros y hay algunas quienes quieren pagar una guayaba el problema es la primera cuando tú agarras que la primera pase te paga lo que tú quieras las demás te van a seguir porque ya uno te ha valido ¿quién no puede comer con Flay? es todo lo que come Frank tú sabes qué es lo que pasa Tina tenía un problema que es lo que le pasa a la mayoría de la gente que viene de abajo y la otra a eso ¿lo viste? ¿cuál es tu? compa él sí es de comida ese man sí disfruta la comida Alex sí disfruta el mejor esa vaina con leche hermano para ti te gusta con la leche arriba está mezclado ¿qué pasó hermano? tienes que relajarte un poco maestro mezclado papi mezclado sí pero no por mucho tiempo porque después se pone agua se marina mucho yo tengo que no tenemos ninguna otra caja de cereal cerrada no déla la última chuchi hermano yo te tengo que poner una multa yo te tengo que sancionar hermano te voy a explicar cómo se abre una caja de cereal porque hasta los niños que me siguen ellos ya saben la técnica se lo enseñan a los padres la técnica vamos a decir que viene así el cereal ¿no tienes una ¿cómo se llama? una horquilla ¿no tienes un cereal clipper? pásate un cereal clipper mírate el invento que nos hicimos yo soy inventor mírate esta vaina la manera de que tú abres la caja de cereal la caja se va bien así cerrada entonces tú agarras así metes el dedito en el centro ¿ok? ok para un lado para otro tú puedes entender sentir el contacto visual tú puedes entender ok no te desenfoques ok no es al lado en el centro ok mueves para la izquierda mueves para la derecha no te cortas no, no, no es blando es blando si lo haces bien tú sabes lo que estás haciendo te vas a ir bien el contacto visual es importante sí, sí pero esta vaina está pretty tú deberías invitarnos cuando tengas un producto nuevo celular nuevo o algo o sea está pretty como da tu opinión déjame ver esta vaina así me siento hoy opinión del gueto la opinión del gueto opinión del gueto la opinión del gueto review guetístico review guetístico estos manes se están llevando una cantidad de publicidad y y este es el beneficio brother en la última le dimos publicidad a cervecería nacional a cervecería del barú o heineken ¿a qué? publicidad gratis gratis papi mira, mira el invento que se llama el cereal clipper ay a la verte Javi oh ¿sé quién fue? no, porque me miras a mí yo no he oído todo eso hermano ¿yo mismo? no, no puede ser yo tenía que hacer una clase un poco más más amplia una introducción una introducción a abrir la diferencia con un man con un man con con conocimiento amplio fíjate esta vaina mírate esta vaina que no he inventado mira esto un clip pero yo te puedo explicar por qué pasa esa vaina que hizo esto parece un dildo yo sé yo te puedo explicar por qué él lo abrió así porque un man del gueto eso no se va a guardar más nada un desayuno el desayuno en el almuerzo y en la cena ropa ok, pilla ¿se está viendo Javi? sí, sí muéveme esta caja de serie mira este invento ok es un clip ¿verdad? es un clip ah, es al revés, ¿no? sí, es al revés o sea, ustedes inventaron esto es un invento que existe pero nadie lo supo mercadear entonces nosotros lo compramos para traer pruebas y lo vamos a llevar a los supers y lo vamos a llevar a los supers a ver, es al revés aguanta tranquilo que la primera vez la primera vez siempre es medio raro ya fue la salida ya, eso no sé si va a haber dado de conflet o otra cosa o sea, este conflet está a otro nivel ahí te va ok ¿tú quieres cereal? oh nice cereal clipper y lo voy a empezar a vender en los supers está ahorita en Geeky tenemos ahí puesto tenemos más de un año, ¿no Javi? no hemos hecho nada con eso vamos pero no lo no lo has no le has hecho el branding tuyo está genérico y vino color dildo ¿verdad? parece como que o sea, no sé ahí no te puedo decir color dildo no sé cuál es el color no sé, este color piel ¿color piel? nada debe tener ese color color piel es diferente pero color dildo como que esto no se ve cerealístico no se ve colorido juguetón ¿me entiendes? sabes juguetón pero no para exacto por eso te estoy preguntando porque no tiene como tu los colores tus colores así, exacto no es brutal ¿qué pasa a ti? hey boys Chuchi este es el podcast que hemos hablado de todo de todo y te da cierto que faltan más temas y ahí no hemos tocado es que yo creo tú sabes que Joe Rogan tiene una serie tú sabes él tiene diferentes pero él tiene una serie en su podcast que se llama Protect Our Parks él y cuatro son cuatro panas y tiene Protect Our Parks uno, dos, tres, cuatro no sé, diez, sesenta y ocho y es simplemente una serie dentro de su podcast y la gente como tripea con él hace Protect Our Parks porque no se trata de los parques ni de protección ni de la vida silvestre son cuatro comediantes hablando penca así como lo que estamos hablando entonces flow serialístico podría ser un formato un segmento un segmento porque quizás se aleja de lo que no es no es una entrevista aquí estamos parqueando estamos tirando cinta claro y podemos agarrar topic que la gente puede presentar hey quiero que hablen de esta vaina muchachos el próximo la segunda el flow serialístico segunda parte quiero que hablen de esta vaina sería cool chicos hoy nos inventamos que si los cereales patrocinados por quien no sé gobierno nacional es demasiado maestro macabro es 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 macabro como yo quiero saber si ya entiendo porque la mamá lo mira como que te pasa en la vida que te pasa que pasa si yo pongo patrocinado por gobierno nacional ok eso te llevó antes es ilegal no sé si si usted hace una publicidad gratis no 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 pero no has pedido permiso para eso lo asumo yo ¿no? o sea esa bandera es mía también ¿no? si somos parte del gobierno nacional yo le pago la cuenta tú le pagas la cuenta tú le pagas el salario que pago es un buen punto porque yo no puedo usar es wicked compa es wicked yo no puedo esperar y la velocidad yo no puedo esperar para que vengan los debates de alcalde ok ojalá que eso pase porque ahí es donde yo a mí me voy a desenvolver delicioso ¿tú crees que acepten los otros? si esa le había preguntado y que o sea tú siendo candidato de alcalde debatir con otros alcaldes en tu podcast claro que sí no es mi podcast ok lo tiene que hacer un tercero ok y tienen que todos están dispuestos a hacerlos ¿tú sabes que estaría Priti? ¿qué? un flow alcalde o sea nosotros entrevistando a los alcaldes a los alcaldes pero a la vez con un panelista invitado entonces sería bueno pero conmigo no va a funcionar te gana porque conmigo va a ser flow chacalde flow chacalde es diferente es otra vuelta que ya tienen que tienen que ir un día a la chacaldía se llama el centro de campañas entonces tiene un letrero afuera que lleva chacaldía la chacaldía ¿cómo la gente ha aceptado ese de chacacalde chacaldía? vi que decoraste más también sí está muy hot ahí adentro la gente la gente más adulta y no le gusta le parece que es una falta de seriedad a lo que yo les respondo soy el único que puedo usar la palabra chacalde o Mayer chacalde porque más allá de la falta de seriedad es una brillante manera de compadecer y no violar la ley electoral porque estamos en veda ah bueno pues entonces yo puedo hablar de la chacaldía y yo puedo hablar de el chacalde y yo no estoy rompiendo ninguna ley sí pero honestamente esa ley esa ley yo nunca la entendí nunca nunca pensó porque la verdad que la gente está promoviéndose creo que dicen es que hay una línea delgada es algo es algo raro dicen que no puedes pedir el voto en lo personal ahí es donde se rompe la veda yo creo que sí ah ok para mí pedir el voto es como pedir el like nunca lo he hecho ok creo que fue nada más que una vez cuando le tomamos una foto al carro dorado con el ring y el que dijimos que si el post llegaba 50 mil likes íbamos a hacer que íbamos a hacer algo está bien pero pedir el voto eso eso como pedirle eso como pedir pedir que te quieran eso se ve como arrastrado eso te lo ganas el amor la confianza todo eso se gana hermano ¿qué dice papi? ahí está la chacaldía y mira las fotos de la chacaldía adentro esa es la chacaldía y ahí tengo el graffiti que hicieron ay Tina ay Tina si yo no creo man esa man estaba me adoptaron en la yeyesada ahora voy a vivir una vida cómoda en el funcionado tú te imaginas a Tina a Tato de Nayo de Panama Music y a Flow y a Flow la música parece otro Flow que demencia no no allá adentro eso está bien pretty cuando llegamos eso no ha estado cuando nos invitaste la primera vez eso no ha estado no 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 es que eso está evolucionando ¿qué le hizo el graffiti? la pintura eso lo hizo Panama Graffiti él muy duro es un duro vas un monstruo vas un monstruo vas un fucking monstruo tú has visto los graffitis de aquí que está en Punta Pacífica acá donde está Sech eso lo hizo él oh ok viste el museo de Reyes en español eso lo hizo él ok manté un talento de la gran patada hizo otra pared de Silicon Valley hizo un par de vainas yo le dije hey man haz lo que tú quieras yo le dije así fluya sí 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 al artista tú no le puedes decir cómo ser artista al creativo tú no le puedes decir cómo crear por eso él es el creativo no tú lo mismo me pasa cuando hacemos cuando hacen las miniaturas de YouTube dale a tu creatividad claro como te salga claro tú dices Silicon Valley tú tienes un plan de crear como un hub tipo Silicon Valley aquí en Panamá sí a mí mira es que tú tienes las responsabilidades las obligaciones y luego está lo que lo que tú puedes hacer por voluntad propia ¿verdad? entonces no es ninguna obligación crear una industria como alcalde pero si yo soy una persona yo soy comerciante conozco la industria de tecnología conozco a la gente involucrada y soy embajador de la ciudad de Panamá yo puedo excelentemente vender la oportunidad vengan e inviertan en Panamá y me interesa porque ellos abren su multinacional acá de por decir YouTube o de Facebook en Panamá y la alcaldía es el que va a cobrar sus impuestos entonces está en el interés de la alcaldía de crear nuevas industrias al igual que está en el interés de la alcaldía de mercadear la ciudad de Panamá la marca Panamá la ciudad de Panamá no tiene marca ¿cuál es la marca Miami? busca Miami Miami logo playas Miami la marca Miami la palabra Miami rosada neo old school ¿verdad? ahí está como el tercero Miami Beach sabemos cuáles son los colores hay una identidad Panamá no tiene una identidad el nombre Panamá yo pienso como si fuera un negocio palmeras pero es que también Mayer es como por ejemplo no sé si entra dentro del contexto pero la bandera panameña el gringo se pone su bandera hasta en los canzoncillos así es bien orgulloso nosotros por ley automáticamente no se puede hemos visto cantidad de mujeres con un traje de baño de Panamá entonces siempre salen los puritanos que esto que si lo otro es una cosa que yo no entiendo pero hay que atreverse en este país tenemos que ser más atrevidos y más inventores hay cosas que deberían cambiar a los niños los castigan por ser atrevidos inventores pero los adultos tenemos que ser atrevidos atrevidos inventores sí porque es que no nos dejan usar los símbolos patrios no nos dejan o sea yo entiendo si le estás faltando pero típicamente la gente que no deja tampoco hace y tú vas al perfecto ejemplo la acera de Lego que hice en calle Uruguay rompieron la acera y no la arreglaron yo le dije a un conjunto de niños de San Sebastián quieren hacer una actividad un domingo vamos a armar Lego le gustan los Lego sí vamos a armar Lego bueno llevé a él armen lo que ustedes quieran y cada uno diseñó lo que quería hey un niño puso la bandera de Panamá no lo puso para irrespetar lo puso por orgullo de su identidad y la gente ha caído es que es un irrespeto que pongas la bandera de Panamá en el piso donde la gente pisa y tú me estás jodiendo hermano tú estás literalmente criticando la creatividad de un niño por favor ten orgullo por ver la bandera de tu país en una forma creativa constructiva diferente eso nuevamente se fue atrevido a hacerlo pero se hizo y mira que nada más nadie se ha quedado yo creo que aquí uno tiene que atreverse a hacer las cosas buenas porque para hacer algo bien y para sumar no hay que pedir permiso no hay que pedir permiso tú vas a tapar un hueco en la calle que el gobierno no quiere tapar vas a cerrar una calle para poder hacerlo no vas a pedir permiso no vas a hacerlo nunca nunca para hacer el bien no se pide permiso eso es como que mi teoría si vas a hacer bien entonces la bandera de Panamá el otro día yo dije la bandera de Cerro Ancón tiene que ser 20 veces más grande oí tú el tamaño de las banderas de México Javi pon que bandera de México DF tú tienes que ver el tamaño Javi es como el Jarvis si Jarvis Jarvis si busca tal cosa te aparece esos mexicanos Javi 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 por favor que aparezcan 100 mil dólares en la mesa ahí está chao bandera de México en Ciudad de México o sea si tú miras el tamaño y no está en un cerro donde nadie está esto está en mera ciudad en el centro de la ciudad y son gigantes mira esa vaina mira esa vaina brother ahí la estaban izando ahí la estaban izando brother eso se llama orgullo mira el tamaño del poste solamente aquí un poste aquí los postes tienen el grosor de este pero en esos manes son orgullosos esas banderas pueden arropar una montaña las de ellos aquí la bandera la bandera que está en el corredor sur ahí por frente a Tlapa es más grande de la que está en Cerrón Cón si donde está el orgullo papá y chuchi por eso yo hasta cierto punto yo digo si hubiera un miradero allá moderno la atracción turística que la gente suba vaina y la bandera de Panamá en grande o sea tu marca como en Río que tiene verdad y la bandera de Brasil la nada tipo como se llaman estos los que van en que hay en Colombia luego los que hay en los cables teleférico bueno el teleférico es bueno porque el paso peatonal no obstruye ni daña el medio ambiente que es el Cerro Cón es el candidato para eso si pero luego también por ejemplo hay gente que se va a quejar porque nomás para poner los postes los pilares del teleférico vas a tener que construir no vas a dañar el medio ambiente pero para hacer una plaza en la 24 de diciembre nadie le importa cuántos montes y vámonos que tú subiste estos días que talaron unos pocotón de árboles en donde fue eso en calle 50 no eso es Marbella Marbella no pasó nada no pasó nada para poner unos ni protesta ni protesta entonces nadie dice nada cuando es para poner una valla publicitaria una valla publicitaria mano donde se fueron todo ese poco de árboles esa madera que hicieron con esa madera es una locura la gente a veces tiene los intereses bien enfocados para unas cosas y a veces desenfocados para otras cosas y uno se queda así como volvemos a lo mismo que al inicio tú a ver yo pensaba las panties que se comen si yo es que ya la vio adorada y baila con los panties que se comen el orino en el pecho no ya se la pasamos ya hay que chase para otra cosa yo les digo yo les digo algo aquí podemos hacer flow serialístico como ustedes quieran porque el parqueo está hot y puede ser una manera puede ser una manera de hacer actualidad una manera contemporánea cosa que está pasando en Panamá y en el mundo porque ahorita estamos hablando de lo que está pasando y quién sabe en un mes dos meses yo no sé pero así como yo les voy a mandar ahí un episodio unos clips de Protect Our Parks por eso ponen a hablar de todo lo que está pasando y es hot es muy cool claro la gente quiere saber tu opinión de cada uno y Joe Rogan está bien loco él tiene unas historias bien para mí él es el mejor podcaster y es que lo trataron de destruir y cancelar ¿te acuerdas? ah sí ¿qué fue lo que dijo Nigro ¿qué fue lo que dijo? creo que esa fue la de menos creo que era en los tiempos de la pandemia porque él estaba como que él estaba dándole plataforma a personas que habían sido canceladas por mainstream media por promover tratamientos alternos a la vacuna ya me acuerdo entonces por ahí lo trataron de cancelar lo bueno fue que sus patrocinadores Spotify nunca lo soltó nunca lo filtró ¿cuántos millones de dios Spotify? uff 100 palos 100 palos y ahora comenzó a hacer la felicidad ¿y la gente de Mercadeo no estaba en aquí en Panamá? es que tienen te lo juro te han cegado man 100 millones de dólares a un podcast todo llega más tarde en Panamá ah sí sí pero es que porque no se atreve nosotros estábamos más contentos cuando vimos esos números sí ahora sí es que y si te pones a pensar demuestra que lo que estamos haciendo por más que no nos está generando un beneficio económico está generando un beneficio social porque crea impacto sí y y nos permite también servirle a la sociedad de una forma alterna sin filtro porque te aseguro Silvio no hubiera podido ir a ningún noticiero de este país a decir las cosas que dijo nunca entonces yo creo que esa es una de las dificultades porque te tomaste para escucharlo o sea porque tú sabes que en el tiempo de la televisión es un poco bastante medido entonces él se pudo expander sacó contrato parte por parte en otro formato otro formato sin tema pero también tienen también la de Tejada así la de Tejada pusieron ahí que ni TV Max ni RPC ni ningún canal ha hecho un tipo de entrevista como ustedes le hicieron al Matador Tejada es que yo creo que también ese es el peligro que ellos tienen patrocinadores muy grandes porque también se alinean porque se alinean y tienen una línea hay una línea sabemos que es la palabra la línea la frase de la línea y no se debían de la línea las cosas que decía Silvio no estaban en la línea no nunca las ibas a escuchar porque ellos están patrocinados por recuerda que estas son empresas privadas y el fin de una empresa privada es generar un ingreso entonces por más que el método sea informando no necesariamente tienen ni la obligación ni la responsabilidad de informar enteramente justamente la totalidad de lo que está realmente pasando obviamente entonces ahí es donde nosotros yo creo que estamos nos hemos apalancado de la tecnología para poder influir en la sociedad de una forma positiva el día de mañana va a llegar vas a ver el día de mañana va a llegar en donde esos frutos que tú has cultivado esas semillas que has plantado por tantos años tú vas a poder cosechar pero con el tiempo porque si no como los influencers hoy que agarran y hoy le cobran a McDonald's que 500 dólares por un mes de post y no sé qué y pueden decirle a la gente que ellos son sponsors de McDonald's y entonces ellos se creen los más pretty pero verán no comen McDonald's entonces no hay que cometer el mismo error y siendo líderes en el tema de podcast en Panamá creo que estamos en lo correcto en tener este diálogo abierto y enfrente de la comunidad que nos escucha también claro para demostrar cómo se hace la salchicha el día de mañana esto crece a ser una industria la gente sabe cómo pasó con orden transparencia con diálogo y bueno ojalá las empresas privadas agarren y digan hey sabes qué vamos a disrumpir vamos a hacer algo diferente vamos por acá a ver claro que sí y nosotros siempre hacemos esto con mucho cariño por la gente que nos sigue ya sentimos como la responsabilidad de seguir y lo que siempre le digo a ellos esto hacer lo que te gusta y el dinero vendrá como una consecuencia positiva de hacer lo que te gusta 100% yo estoy de acuerdo con ti estoy totalmente de acuerdo va a llegar un día que las marcas van a decir no podemos evitarlo hay que hay que poner yo creo que está llegando hay que poner el dinero es como cuando la anécdota que siempre cuentan los artistas cuando el fenómeno 50 Cent salió JC dice que llegó al estudio había 5, 6, 7 artistas le dieron los manes JC le dijo a los manes bueno traten de sacar todo lo que pueden sacar de música ahora porque en unos meses va a llegar un man que va a tener todo el negocio controlado y efectivamente en 6 meses desde esa conversación salió 50 y ya nadie pudo hacer más nada 50 controló 50 se encontró el mercado americano por 5, 6, 7 años bueno si tenía dos pilas tenía a Dr. Dre y a Eminem y efectivamente va a pasar eso va a pasar 100 años o 2 no se puede tenemos que unir el mundo de los podcast tiene que unirse pero nosotros hicimos colaboración no solamente contigo hicimos con con el multiverso eso no se si exacto TVN no se uniga con RPC para la Teletón nada más como están los presentadores los presentadores la cantidad de memes cuando la gente sale va a tu mañana y dice que hello la cantidad de memes que sale cuando la gente dice no que aquí estoy en hello y está en tu mañana eso es una cosa no son lo mismo no tu mañana cuando me invitaron en hello yo iba repitiendo el carro que hello para que no también podía pasar que si entonces la gente tu pregunta antes como se siente con ese multiverso de podcast ahora que empezamos a hacer fuiste al de nosotros vinimos al estudio Oli Emprendemente la gente wow un podcast dentro de un podcast con otro podcast entonces la gente Inception Inception es una locura y la interacción lo que me gusta es la interacción de la comunidad de cada uno eso es brutal si y ahí hay un mundo también entre los streamers que también que Barceló lo está haciendo muy hard aprovechándose del tema de streaming que yo creo que como se llama el otro que hace Vortex Vortex también muy duro streaming es otra vuelta yo creo yo creo va por buen camino porque la audiencia lo está diciendo claro la plata lo va a seguir porque la plata corretea la audiencia si ella va a dar la publicidad ¿no? está buscando a la gente hay que nada más de consistente así es hey boys marcamos por hoy pues ya si dale si tienen problemas saliendo aquí del gueto ye ye ustedes me dejan saber si no de qué no te vamos a llamar de una vez compa hey aquí no quieren dar un carro a ver si le das un escolta por favor para que el pelado no y si la así hey espérate espérate no 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 quieres que te valide aquí lo tengo hermano si si porque si no pagame esta vaina pero Javi estamos acostumbrados que nuestros guests aquí no nos piden validación nos va a costar plata pagame esta vaina hermano ¿desde qué hora es? esto es desde las 11 y 20 ¿qué hora es? ¿qué hora es? es las 1 y 45 ah ya la verga esto nos va a costar como 25 dólares esta validación deja el reloj papá relax hey Javi y buscame una bolsa que nos llevamos toda esta vaina no 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 sería bien hot no no hablando en serio sería bien hot que ustedes hagan sus propios reviews ya con leche y vaina en la mañana en su casa tú no desayunas sería con leche papi ¿qué pasó? ¿sabes que lo dijiste que ya con leche en la mañana temprano y te la leche en la mañana yo no sé que no te despierta pero papá ese es Honeymade S'mores chuchonado tú no viste el corte de Alexander de Barceló de Barceló él le dice a Barceló de qué ya para cerrar sí sí exacto él le dice a Barceló ¿qué le dijiste a Barceló? ok yo le pregunto a Barceló tú sabes que Barceló siempre está la misma pregunta mayor ok si tú tienes un friend ¿cómo se llama el friend? ah deja que tal si tú choteas el friend imagínate y tu piel con la piel del friend se chocan cuando están choteando y tú sientes que te palpita o sea que tú que tienes un friend que le pasa eso ¿cuál es que tú le recomendarías a ese friend que le pasa eso que le palpita que le palpita ¿le palpita el miembro? ah ¿el miembro? sí yo pensé que el corazón no no el miembro el miembro bueno lo tomaría como un halago cuando la calle está dura cuando la calle está dura y las guías no están tirando los perros y no te están dando feedback que por lo menos una persona de tu sexo que te diga que está bueno o algo es un recién es un recién que vengan donde sea yo soy gracias eso es lo que yo espero que el género no me contestó no hay piropia ese respeto el género se fue cada que la botón no hay piropia más honesto que el de un homosexual porque tú has visto un gay esos manes están ripiados esos manes están chineados se visten bien se tienen los dientes bien bonitos esos manes ¿tú crees que se van a fijar en nosotros? arrastrados feos mal cuidados y ya le palpita y ya está entonces por lo menos claro bro tienes que la calle está dura la sorfeó la sorfeó el mejor chau chau gracias tenemos que seguir viendo king of podcaster sí sí pues nos fuimos chucha ¿cuánto tipo fue eso? dos horas chucha pero se me fue volando ni se sintió eso era lo que yo decía ¿no qué? no sé si tío el pod el pod pero tuve tuve entretenido no me lo veas acá ¿qué ha sido? hay una dicha palabra ahí va a estar en pod